Me pregunta si la postura de Artur Mas es irreconcebable. Yo creo que ha iniciado desde hace bastante tiempo una carrera hacia ninguna parte, en que ha ido perdiendo los sucesivos apoyos que ha tenido, que ha provocado una fractura en la coalición de su partido, que ya tiene visos de fractura en la propia lista, lista única, candidatos múltiples, pero lo que más me preocupa es que ha generado una fractura en la sociedad catalana y uno no puede dividir la sociedad a la que gobierna porque tiene que respetar a todos. Y yo creo que en esa dinámica es muy difícil confiar en él, en su palabra. El Gobierno seguirá trabajando por todos los españoles y dentro de todos los españoles por todos los catalanes y haremos lo que tengamos a hacer el problema, es que yo creo que cada vez más se va incapacitando para representar al conjunto de los catalanes, que es al menos de momento a quienes tiene mandato de gobernar. Y cada vez su capacidad de diálogo es menor, pero no solo con el Gobierno, sino con el resto de las formaciones a las que no va en una sola lista y se me apura incluso hasta en la propia lista. Con lo que cuando uno va perdiendo esa capacidad, pues tiene que también evaluar hacia dónde va. Esto yo creo que tiene mucho más de viaje personal que de otra cosa.